La escena de la última cena abre la pasión de milagro. Con los discípulos sentados en la mesa, Jesús procede a lavar sus pies. Uno que come el pan conmigo levantará contra mí su carcañal. Os digo estas cosas ahora para que cuando sucedan me reconozcáis, por lo que soy, el Mesías. Señor, ¿quién es? Es aquel a quien yo le daré pan mojado. Lo que piensas hacer, hazlo cuanto antes. Y Judas sí cumple lo que promete. Es en la siguiente representación la oración en el huerto de los olivos donde Judas delata a Jesús mediante un beso. Salve, maestro. Judas, cuando un beso entregas al hijo del hombre, ese es. ¡Apresándole! Bajo custodia de la Guardia Romana llega al juicio del Sanedrín. Yo siempre he hablado en público. No me preguntes a mí. Pregunta a los que han oído. Ellos saben lo que he dicho. Dinos bajo juramento si tú eres el hijo de Dios. Yo soy, y os digo más. Veréis al hijo del hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Todos lo habéis oído. Hablas femado. ¿Qué decís? ¡Reno es de muerte! El estruendo de los bombos y tambores acompaña a un Jesús ya apresado por las calles de Milagro hasta el juicio de Poncio Pilatos donde es azotado. Cuatro. Un. Cinco. Soy rey. Para eso vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Allá vosotros y crucificadme, que yo no hallo en él crimen alguno. Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, porque dice llamarse hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? Pues no sabes que en mi mano está el crucificarte y en mi mano está el soltarte. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Qué hacemos entonces de Jesús? ¡Pues déjalo! ¡Pues déjalo! ¡Pues déjalo! ¡Pues déjalo! Me fuerzan a condenarlo. Yo te condeno. Irás a la cruz. Lavo mis manos en señal de que soy inocente de la muerte de este justo. Una vez condenado, camina con la cruz a rastras, cae al suelo ante la mirada de una desolada María. Y tras quitarle la túnica, es crucificado. No soy de aquí, pero esto es impresionante. Parecen actores de verdad, muy bien. Vaya bonita la obra que han hecho. Un aplauso para los que organizan todo esto, porque se lo curran de verdad. La final, la final es hipoteósica. Resucita en el Santo Sepulcro y lanza un mensaje con el que termina la representación. Amados unos a los otros, como yo se ha amado.